Amado Creador, ayúdanos a erradicar de nosotros todo lo erróneo e ilusorio que no pertenece a ti. Gracias, Padre amado, por permitirme ser y existir para amar y servir la luz y el amor que provienen de ti, fuente única, verdadera, real, divina y todopoderosa de vida. Gracias por permitirme ser uno contigo y ser un instrumento de tu paz, armonía, amor, bondad, sabiduría, discernimiento, equilibrio, equidad, misericordia y perdón, cualidades tuyas que manifiesto a través de todo lo que yo soy gracias a ti, hacia todos y todo a mi alrededor, conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu voluntad omnipotente, justa y todopoderosa. Humildemente, amorosamente, devotamente y en gratitud infinita por todo el amor recibido de ti desde el principio de mi concepción como tu hijo, como una extensión de ti, como un reflejo de tu amor, sabiduría, voluntad y fe, te pido en mi nombre y el de todos mis semejantes hijos de tu amor y también extensiones de ti. Ayúdanos a erradicar de nuestra mente, conciencia y todos los vehículos inferiores de manifestación, etérico, emocional, mental inferior y físico, todo lo erróneo e ilusorio que no pertenece a ti, todo rastro de energía involutiva que pueda aún permanecer en nuestro campo áurico y atente contra la manifestación de nuestro amado ser superior, de la esencia de amor divino existente en cada uno de nosotros tus hijos, gracias a tu amor magnánimo y único. Ayúdanos a pronunciar solamente palabras de amor, sabiduría, fe, humildad, gratitud, bondad, empatía, paciencia, perdón, tolerancia y misericordia. Ayúdanos a manifestar solamente sentimientos divinos, crísticos y puros, para manifestar en plenitud nuestra esencia y ser parte real de la manifestación de tu plan divino perfecto de luz, de tu reino de amor puro y perfecto, manifestado en hermandad y comunión. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre Creador supremo y todopoderoso, y no la nuestra. Gracias, Padre amado, por permitirme ser y existir para amar y servir la luz y el amor que provienen de ti, fuente única, verdadera, real, divina y todopoderosa de vida. Gracias por permitirme ser uno contigo y ser un instrumento de tu paz, armonía, amor, bondad, sabiduría, discernimiento, equilibrio, equidad, misericordia y perdón. Cualidades tuyas que manifiesto a través de todo lo que yo soy, gracias a ti, hacia todos y todo a mi alrededor, conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu voluntad omnipotente, justa y todopoderosa. Humildemente, amorosamente, devotamente y en gratitud infinita por todo el amor recibido de ti desde el principio de mi concepción como tu hijo, como una extensión de ti, como un reflejo de tu amor, sabiduría, voluntad y fe, te pido en mi nombre y el de todos mis semejantes hijos de tu amor y también extensiones de ti. Ayúdanos a erradicar de nuestra mente, conciencia y todos los vehículos inferiores de manifestación, etérico, emocional, mental inferior y físico, todo lo erróneo e ilusorio que no pertenece a ti, todo rastro de energía involutiva que pueda aún permanecer en nuestro campo áurico y atente contra la manifestación de nuestro amado ser superior, de la esencia de amor divino existente en cada uno de nosotros tus hijos, gracias a tu amor magnánimo y único. Ayúdanos a pronunciar solamente palabras de amor, sabiduría, fe, humildad, gratitud, bondad, empatía, paciencia, perdón, tolerancia y misericordia. Ayúdanos a manifestar solamente sentimientos divinos, crísticos y puros, para manifestar en plenitud nuestra esencia y ser parte real de la manifestación de tu plan divino perfecto de luz, de tu reino de amor puro y perfecto, manifestado en hermandad y comunión. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre creador supremo y todopoderoso, y no la nuestra. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén.